Sidoní, querida Dios mío, hace cuánto tiempo. ¿Te has enterado? ¿Salió en los diarios en Australia? No me lo puedo creer. Sí, ya sé que me avisaste lo que me iba a pasar con ese hombre, sí. Lo recuerdo, sí. Las experiencias, Sidoní, cada uno tiene que vivir las suyas. Ah, Sidoní, las personas evolucionan. Antes yo era distinta, muy distinta. No había sabido dónde meterme. Me hubiera muerto de vergüenza. Creía tanto en Frank, en lo bueno de ese hombre. Pero en el matrimonio tú también lo sabes. Son justamente las partes oscuras del carácter las que predominan. Frank y yo estábamos siempre juntos, día y noche. Raramente había una excepción. En esas condiciones es facilísimo descubrir de qué calaña está hecha el otro. ¿Si nos peleábamos? Sí, ya sé lo que me vas a decir ahora. Que el que cede es el más inteligente o que... No, Sidoní, cuando algo se ha hecho mierda, ¿me quieres decir quién lo puede arreglar? Sobre todo cuando se trata de una relación entre seres humanos. Es fácil tener piedad, Sidoní. Entender ya es más difícil. De lo que se entiende no es necesario tener piedad. No, Sidoní. No, Sidoní. Si te entiende no es necesario tener piedad. No, Sidoní. No, Sidoní.